Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que apaga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenido a tu otro canal, se habla en Pedro, estamos de vuelta en Castle Mania, Edios de Floral Extra y hoy chicos les voy a mostrar como conseguir el alma de la legión la legión es un boss que se encuentra en el cementerio de lo subterráneo, en esta zona para ser exacto les voy a mostrar el mapa el puntito donde esta brillando y se muestra el underground cementerio es un lugar bastante fácil de acceder la primera vez que juegas pero el alma es otra cosa, el alma de la legión, que les voy a mostrar cual es el boss de la legión la legión es un boss que se caracteriza por tener un montón de cadáveres pegados, una coraza para ser exactos es este boss como lo pueden ver, legión, el es muchos, el es uno, tiene 5000 de hp, es débil a la luz y resistente a la oscuridad este boss si es la primera vez que juegas Castle Mania es muy fácil que tu pierdas el alma, no te vas a dar cuenta como conseguirla hay cierta estrategia para poder conseguirla, es bastante sencilla ahorita les voy a decir y esa es la técnica y la habilidad que te da el alma de la legión, disparar 3 rayos, la cual no vamos a usar de momento porque no la podemos obtener hasta después de derrotarla, primero que nada tenemos que llegar al, como les digo al cementerio subterráneo y entrar contra el boss, aquí ven todos los cadáveres que se están juntando y aquí está el boss, el boss tiene una, es un, en el centro tiene un núcleo que se alcanza a ver ahí es una cosa giratoria como una jaula por así decirlo, para poder obtener su alma tienen que destrozar la coraza completa no tienen que dejarle nada, nada que lo proteja, voy a destruir ahorita todo el, el, los cadáveres que tiene alrededor es bastante sencilla derrotarla, primera vez que juegas Castle Mania pero tiene un cierto patrón de ataques bastante complicado voy a tratar de derrotarla aquí abajo todo el núcleo, bueno todo el núcleo perdón, toda la coraza es bastante difícil si no sabes como combatir con ella, me voy a quedar aquí para poder derrotarla si me quita HP pues ustedes no es la estrategia que deben seguir, yo simplemente es para que vean como le destrozo la coraza completamente en el gameplay, estamos golpeándolo bastante fuerte y listo chicos ya destrozamos una parte de la coraza y como ven sale un pequeño apéndice que dispara rayos, parece un gusano más que nada si ustedes matan a la legión y todavía tiene esta parte de la coraza arriba, esa que acabo de destruir no les va a dar el drop del alma, tienen que destruirle completamente la coraza como lo acabo de hacer y nada más queda el núcleo, el núcleo es ese, ese enemigo que está en el centro, viene siendo como un bebé un embrión de algún tipo de extraterrestre o algo así, yo siempre lo he visto como un tipo de extraterrestre la jaula es lo que lo protege, si ustedes lo derrotan en ese estado, en jaula, básicamente van a darles el drop del alma a ver, donde estás legión, por favor necesito derrotarte para que mis fans lo vean y listo chicos, acabo de derrotar a la legión y como ven va a salir el bebé a ver si se alcanza a ver listo, miren, ya está el bebé, nos ve con una cara de odio y nos da el drop del alma y listo chicos, así obtenemos el alma de la legión, es bastante sencillo conseguirla la primera vez se te puede ir de las manos porque no te das cuenta como conseguirla y si tú terminas matando a la legión ya no la puedes conseguir tienes que empezar otra vez el juego en New Game Plus o empezar el juego completamente de nuevo para obtener el 100% de las almas que yo les recomiendo mejor obtenerlos en New Game Plus debido a que aparte de tener todas las armas y almas que obtuviste en tu gameplay anterior empiezas una dificultad más elevada si tú gustas y obtener también la capa y también la guadaña de la muerte que se obtiene en modo difícil y sin nada más chicos, si les ha gustado el video ya saben apoyarme con un like suscríbete a mi canal si no se has suscrito sigan mis redes sociales tanto en Facebook como en Twitter ya saben que sigan, dale click a la campanita para cada vez que suba gameplays van a ver todo tipo de gameplays y trucos siempre hay aquí así que sin nada más chicos, les hablo de Amper, que tengan el siguiente día y nos vemos en el siguiente video chicos, hasta pronto